Se acaba este 2022, así que es momento de echar la vista atrás y recordar los 10 momentos que recordaremos para siempre de este año que nos deja. Este año que nos deja como nos dejó, por ejemplo, la reina Isabel II a lo largo de 2022, que no es uno de los 10 momentos del año, pero que aprovecho también para mencionarlo. Fue uno de los momentos del año a nivel global, pero que no futbolístico, porque hoy venimos ahí a hablar de, como siempre, evidentemente, fútbol inglés y los 10 momentos que ha marcado este 2022, que hay que decir que ha sido un año especialmente convulso en todos los ámbitos de este nuestro querido deporte. Y el 2023 que también se anuncia convulso con la sentencia, por ejemplo, de la Superliga, entre otras cosas. Al menos no tendremos mundial, que sí ha habido en este 2022. Vamos a repasar estos 10 momentos, no son todos, son algunos de esos momentos, digamos, más importantes, más recordados del año. En comentarios nos podéis dejar, pues, aquellos otros que vosotros recordaréis de este 2022, o aquellos que nos podamos haber olvidado, que también puede ser, también puede ser. Comenzamos en orden cronológico y lo hacemos por la venta del Chelsea. En este 2022, en mayo concretamente, se cerró la etapa de casi dos décadas de Roman Abramovich al frente del Chelsea. Como todos recordaréis, las sanciones de la Unión Europea y las sanciones también del Reino Unido provocaron que Roman Abramovich tuviera que vender el Chelsea, que finalmente, después de un proceso, pues, en realidad, corto para lo que suelen ser estas cosas, pero que, pues, se alargó y acabó provocando algunas consecuencias para el Chelsea en forma de algunos futbolistas que no pudieron renovar, como fueron Antonio Rudi y Areva Andreas Christensen. Como digo, se acabó concretando esa venta a un consorcio encabezado por Todd Boyley, pero en el que realmente el que pone el dinero es el fondo de inversión, Clear Lake Capital. Sí, de este modo poníamos punto y final a una etapa de casi 20 años de Roman Abramovich, quien ha sido, en cierto sentido, un pionero de lo que podríamos conocer o conocemos como el Sportwashing y como la inversión de grandes fortunas en el mundo del fútbol, porque llegó a principios de esa era de los 2000 al Chelsea y a base de inyectar más de mil millones de libras en las arcas del club consiguió llevar al Chelsea, que por aquel entonces, bueno, era un equipo histórico, pero no, desde luego, no había alcanzado esas cotas de éxito reciente que finalmente ha hecho, pues, a ser incluso campeón de Europa por partida doble, a ser campeón de Inglaterra, por ejemplo, con esos años dorados de la primera etapa de Mourinho o con los años también de Conte, así que desde luego le llevó a ser un club de élite y ponía, pues, el punto final a esa etapa rusa del Chelsea, que desde luego en lo deportivo ha sido tremendamente exitosa y en lo extra deportivo, digamos que Abramovich sentó un precedente para que luego llegaran los emiratíes en el Manchester City, ahora los saudíes en el Newcastle y un largo etcétera de inversiones, también estadounidenses, por supuesto, en la Premier League. Y que también conecta, por supuesto, con la inversión brutal de capital ruso en Reino Unido, en general, en varios ámbitos, y en especial en Londres, tal punto de que ya sabéis que Londres se llama Londongrado. Sí, Little Moscú, Little Moscú. El pequeño Moscú. Muy bien, vamos con el punto número 2, y aquí es un recuerdo agridulce en lo personal. El West Ham alcanzó las semifinales de la Europa League en 2022. El West Ham, que ganó la Recopa del 65, perdió la final del 66 también de la Recopa y cayó en semis del 66 en esa misma Recopa. Así que estas semifinales de Europa League fueron un éxito histórico para el West Ham, que hacía, pues, prácticamente 50 años que no alcanzaba unas semifinales de una competición europea. Un torneo prácticamente impecable, porque los Hammers fueron primeros de grupo, esto provocó que entraron directamente a octavos. En octavos se cargaron al Sevilla con una gran remontada. Veíamos esa foto del gol de Yarmolenko. Que fue el momento, probablemente, del Europa League, por emotividad, porque no hacía tanto que se había iniciado el conflicto bélico en Ucrania. Ya sabéis, Yarmolenko ucraniano marcó el gol de la victoria. En la prórroga. En la prórroga. Un gran partido de los Hammers. Que además significó mucho para sus compañeros, como luego, por ejemplo, nos pudo contar en una entrevista a Suchek, que nos contó, pues, que efectivamente había sido un momento muy emotivo y un año complicado para él a nivel personal. Luego conseguimos derrotar también al Lyon en cuartos de final, pero el West Ham acabó cayendo ante el Eintracht de Frankfurt en semifinales, que luego se acabaría proclamando campeón, ese consuelo típico de, bueno, pero perdimos con el campeón. Bueno, lo cual me lleva a pensar, y estoy convencido, si hubiéramos eliminado el Eintracht de Frankfurt, habríamos sido campeones de la Europa League. Pues ahí estaba, ahí estaba, porque desde luego fue un gran bloque. Y habríamos vuelto a Sevilla. Que hubiera sido increíble, porque en Sevilla no fue nada mal al West Ham, y en Sevilla estuvisteis vosotros. Es justamente lo que iba a decir, que es un campeonato que además pudiste seguir de cerca, le acompañaste al equipo... En todas las rondas, de hecho. En todas las rondas, sí. Porque estuvimos en Sevilla, estuve en el London Stadium para el Lyon, estuve en el London Stadium para la Eintracht de Frankfurt. Que de hecho, además, se dio aquella historia de los alemanes con la Eintracht de Frankfurt, que iban, básicamente, invadiendo estadios ajenos, como sucedió sobre todo en el Camp Nou. Recuerdo que hubo, bueno, miles y miles de aficionados que entraron a la parte, entre comillas, culé. Vamos con el tercer momento de este 2022, que fue el triunfo uno más del Manchester City en la Premier League. El 22 de mayo, el Manchester City consiguió su cuarta liga de las últimas cinco y la sexta de las últimas once. Se confirma el Manchester City como el gran dominador de esta era reciente en la Premier League. Y lo hizo, además, Juan, de una forma absolutamente dramática en el último día de la Premier League. De nuevo, la igualdad entre Liverpool y Manchester City fue máxima, hasta el punto de que llegaron a los últimos momentos de la competición, con todo por disputarse. Y en ese último partido, el City remontó un 2-0 en contra del Aston Villa, que en los últimos 15 minutos ya acabó ganando el partido y la liga por delante del Liverpool. Así que tuvo que hacer una remontada final. Desde luego, no tuvo toda la épica que, por ejemplo, pudo tener el mítico momento de Sergio Agüero, con ese gol ya para la historia, pero desde luego una victoria sufrida, que habla de esa rivalidad moderna que se ha creado entre el Liverpool y el Manchester City y que habla también del dominio absoluto, que al final el City siempre ha tenido ese puntito más para al final acabar imponiéndose, ya decimos, en la cuarta Premier de las últimas cinco, en un dominio inaudito desde los tiempos de Ferguson en el Manchester United y que veremos cuánto se extiende, porque precisamente cuando estamos grabando este vídeo, Guardiola ya ha dicho, ya sabéis que además ha renovado hasta 2025, entonces todavía le queda muchos años de reinado, y ha dicho que no está completo su proyecto hasta que no ganen una Champions, que sigue siendo esa espinita que tienen clavada y que este año la tuvieron cerca, pero tenían en medio a un Real Madrid que estuvo absolutamente imparable. Y el cuarto momento se produjo el mismo día en que el Manchester City conquistó la Premier League, porque ese mismo día, mientras el Manchester City celebraba, el Barley lloraba por caer de la Premier League después de seis años de estancia en la primera división inglesa. Ese día, Sean Dyche ya no estaba al frente de los Clarets, tras haber sido destituido algún tiempo atrás en busca de una reacción que finalmente no se produjo, y el Barley acabó descendiendo, aunque hay que decir, Juan, que tiene pinta de que podrían volver en breve. Sí, de momento, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, ahora mismo son líderes de Champions League para las órdenes de Vincent Kompany, que es una combinación con Kompany entrenando al Barley que jamás pudiéramos haber esperado, pero bueno, pues ya sabíamos que tenía un buen equipo, ha mantenido bastante gente del bloque de la vieja usanza, pero lamentablemente al final acabaron cayendo de la Premier League y poniendo fin también a una era, porque en la era Sean Dyche en el Barley era una de las más longevas dentro de la Premier League en cuanto a la duración de un entrenador. En estos tiempos en los que cada vez se cambia más de entrenador, se les despide con mucha facilidad, pues desde luego además a nosotros ya sabéis que nos gustaba particularmente porque era una especie de contraestilo a nivel futbolístico a lo que domina ahora. Es la contracultura, ¿eh, Sean Dyche? Totalmente, era el fútbol Brexit, que nos gusta a nosotros bautizarlo. Por lo que sea no tiene equipo, ¿eh? Sí, y se fueron, bueno, pues de la Premier League haciendo el moonwalk, ¿no? Porque estaban a las órdenes de Michael Jackson por aquel entonces. Vamos con el momento número... No sé qué que no podía hacer, o sea, se me ha ocurrido y he tenido que buscar... No pasa nada, no pasa nada. ...culebrear hasta llegar a ese chiste. Culebrear un poquito menos. Vamos con el momento número 5 y el momento número 5 es un recuerdo, pues, amargo para Liverpool y sus fans, porque el momento número 5 fue esa pésima experiencia que vivieron los fans de Liverpool en la final de la Champions League en París. Una final en la que los accionados de Liverpool revivieron por momentos la tragedia de Hillsborough. El 28 de mayo, Liverpool y Real Madrid se enfrentaban por la orejona en París. La final había sido sustituida, había sido cambiada de sede, ya lo sabéis, por ese conflicto precisamente entre Rusia y Ucrania. Se trasladó a París. Ahí, pues, el Real Madrid, sobre el terreno de juego, se impuso con justicia al Liverpool, pero la final se ha recordado, sin duda, por los graves incidentes que se vivieron en los momentos previos a la disputa de la final y que prolongaron su aplazamiento. Una cosa prácticamente única en el fútbol europeo y en una final de la Champions League, que nos recuerda lo de Hillsborough, pero también nos recuerda a Heysel, cuando precisamente el Liverpool también se enfrentó a la Juve. Rápidamente la UEFA se dio prisa en culpar a los fans de Liverpool, de todo. En el mismo momento del partido. O sea, recordamos que cuando se inició el partido, la gente dentro del estadio, el mensaje que recibió desde UEFA es que se había retrasado por culpa del comportamiento de los fans de Liverpool. Es que las conexiones con ese momento de Hillsborough, menos, gracias a Dios, las consecuencias trágicas, se repitieron prácticamente situación a situación. Sí, lo que sucedió, bueno, la UEFA, culpó realmente a los señores de Liverpool, dijo, no, no, se está aplazando porque los señores de Liverpool se están dando a colar. Nada más lejos de la realidad, lo que estaba pasando es que grupos de delincuentes locales de esa zona de Saint-Denis asaltaron a aficionados de ambos equipos, asaltaron a aficionados de ambos equipos. Hubo familias que lo pasaron muy mal y aficionados que pasaron mucho miedo tratando de acceder por una pésima gestión de las autoridades locales, básicamente. Y de UEFA, ¿por qué? Porque es que fue la tormenta perfecta, porque había gente local que estaba atracando a ambas aficiones. Había problemas con los accesos, porque había accesos en los que la policía estaba haciendo un cuello de botella innecesario, o había accesos que no estaban abiertos. Luego, además, les hacían dar como unas vueltas completamente innecesarias. La policía llegó un momento que a gente que se estaba comportando de manera pacífica, incluso con niños, les empezó a rociar con gases lacrimógenos, cuando estaban aplastados prácticamente contra una valla. O sea, se dio como la tormenta perfecta para que todo fuese mal, y lejos de ser culpa de los aficionados del Liverpool o del Real Madrid, fue gracias al comportamiento cívico de todos ellos que no se produjese ninguna consecuencia fatal. Vamos con el momento número 6, y aquí vamos con un momento, en cambio, más alegre. Un momento histórico. El 29 de mayo, muchachos, el Nottingham Forest regresó a la primera división inglesa. Lo celebra Jesús, ese fan de plástico del Nottingham Forest. Efectivamente, el 29 de mayo, como digo, regresaron a la Premier después de vencer. Estamos viendo ahí la imagen de la celebración vencer en la final del Play of the Central Huddersfield Town de Carlos Corborán por 1-0. De este modo regresaban a la primera división inglesa por menores desde 1999. No habían estado en la primera división en todo este siglo. Más de 20 años alejados de la máxima división del fútbol inglés. Y con un héroe que, lejos de estar sobre el campo, estaba en los banquillos, sobre todo porque se encontró el Nottingham Forest, creo que, de hecho, no inicia la temporada con el Nottingham Forest, ¿no? Creo que entra ya con la temporada iniciada. Steve Cooper, que ya teníamos muy buena imagen de él por lo que había hecho previamente también nuestros equipos de Champions League y sobre todo en el Swansea. Muy buen trabajo con jóvenes, algo que volvió a repetir una plantilla que, no obstante, no tenía necesariamente los ingredientes como para ser un equipo candidato al Ascensio. Era un equipo que no había recibido demasiada inversión en fichajes, que no tenía esos parachute payments que causan tantos problemas de competencia en la segunda división inglesa y, además, con muchos jóvenes cedidos de otros equipos y con gente relativamente, un poco, por fraguar todavía su buen rendimiento. Y, sin embargo, gracias a un estilo de fútbol bastante pragmático y bastante trabajado por parte de Steve Cooper, pues lograron volver a la Premier League y reunir, así, en la primera división inglesa, a todos los campeones de Europa ingleses. Sí, por primera vez, porque en el año 99, por ejemplo, pues todavía no lo era el Chelsea, ¿no? Entonces estaban, quizás en ese momento, todos los que lo eran, pero ahora vuelven a estar reunidos todos por primera vez, porque, efectivamente, en esta Premier League están reunidos Chelsea, dos veces campeón de la Champions League, Aston Villa, campeón una vez de la Copa de Europa, Manchester United, en tres ocasiones, Liverpool, seis y Nottingham Forest. Así que, por primera vez en la historia, en primera división, todos reunidos con, a ver, dos, tres, seis, doce, dieciocho copas de Europa entre todos los clubes. No están, no están nada mal y... Por poco superan al Madrid, todos juntos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Hay cosas que no, contra las que no se puede competir, muchachos, pero, desde luego, un regreso del cual nos alegramos y que, además, fue un poco uno de... No, no uno, fue el gran animador del mercado de fichajes porque volvió a la Premier League y a lo grande, porque en verano empezó a fichar a todo bicho viviente y futbolista que se encontraba en su paso y, bueno, pues de momento una permanencia que sigue peleando esta temporada. Vamos con el momento número siete y aquí vamos a hablar del Manchester City porque en nuestro momento número siete es este verano el fichaje de Erling Haaland, Erlingo, por parte del Manchester City. El 13 de junio el Man City anunció el fichaje del delantero no nuevo procedente del Borussia Dortmund por una cantidad que ya en ese momento se atojaba como una ganga y después de ver su rendimiento en esos primeros meses todavía más, 51 millones de libras. Haaland, considerado como el mejor futbolista de su generación junto a Kylian Mbappé, acabo eligiendo al Manchester City por encima del interés de muchos otros clubes europeos, quizá en parte por esas raíces en el Leeds y por el pasado en el Manchester City de su propio padre. Sí, hay que decir que, bueno, pues esas 51 millones de libras por supuesto habrá gente que dirá que entre muchas comillas porque luego habrá que ver los añadidos, las cláusulas, los variables, etcétera, etcétera. Hay que contar el salario, un salario muy alto. Claro, pero aún así, aún con todo lo que paguen, parece que Haaland, por lo menos con el arranque que ha tenido en esta no adaptación a la Premier League porque no ha necesitado adaptarse, ha sido desde luego un arranque fulgurante que vale lo que sea porque ha conseguido marcar 18 goles en sus primeros 14 partidos de Premier League e incluso teniendo problemas de, algún problema de lesiones en este arranque de temporada, está siendo, yo creo que uno de los mejores debuts que se recuerdan en la Premier League, que es una competición dura, que haya mucha gente que le cuesta, pero Haaland parece que lleve jugando toda la vida. Exactamente igual. Vamos con el momento número 8, muchachos, de nuevo estamos en verano. Momento número 8, la victoria de la selección inglesa de las Lyones en la Euro de Inglaterra y vemos ese momento icónico. Este año sin duda se ha recordado por el triunfo de la selección inglesa en la Euro femenina. Fue el mayor éxito de una selección inglesa desde el Campeonato del Mundo de 1966. Las inglesas que ganaron sus tres partidos en la fase de grupos eliminaron a España en cuartos de final en la prórroga, a Suecia con mucha solvencia en semis después de vencer por 4 a 0 y a Alemania también en la prórroga en la final. La líder de este equipo fue sin duda Beth Mead que marcó 6 goles y fue colíder de goleo y que además me congratula decir que ha sido reconocida con un premio muy importante en Reino Unido como es el premio de la BBC a la personalidad del año. Es la primera vez que este premio se concede a una futbolista. Así que, digamos, no es solo ya el reconocimiento en el fútbol femenino o en el fútbol en general sino incluso ha sido reconocido como una personalidad a nivel, digamos, global. Sí, fue un triunfo no solo para Inglaterra sino en general para el fútbol femenino. Yo creo que esa competición... Sí, es verdad. Se rompieron todos los récords de asistencia. Que fue un éxito a nivel global. Incluso, perdona que te interrumpa, incluso la final, si no recuerdo mal, fue el... Sí, estoy seguro. La mayor asistencia en un partido de oro masculina o femenina en la historia. La final de Wembley. Que hay que tener en cuenta... Con un lleno absoluto. Que además esto encadena mucho con la ilusión de un país que, ya sabéis, lo conocéis perfectamente... No le va bien, no le va bien. Tiene una suerte, más o menos, dispar en los torneos internacionales. Inventó el fútbol pero luego lo de ganar se lo dejó para otros. Y además de Bezmir, que como decimos, es una personalidad reconocida incluso por la BBC, un premio tremendamente prestigioso. Hubo otras personalidades importantes dentro de esa competición, como es el caso de Alesia Russo, que tuvo mucho impacto entrando desde el banquillo y anotando un total de cuatro goles en toda la competición. O, sobre todo, el momento de Claude Kelly, que al final siempre nos quedamos en las competiciones con las fotos, con los grandes momentos. Y en este caso, pues, Claude Kelly se quedó y robó uno de esos momentos para la historia cuando celebró esa fotografía que veíamos anteriormente. El gol imitando la celebración de la estadounidense Brandi Cheystein, que hizo lo mismo en el Mundial de 1999. Así que, pues, generando paralelismos, como por ejemplo lo que hemos visto en este Mundial con Messi y con Maradona, ¿no? La típica de Auparles y con la Copa del Mundo, pues ahí Claude Kelly que hizo un poco también ese paralelismo con la historia. Sí, Brandi Cheystein, que había, como bien decía Juan, que había hecho esa celebración, pues, quitándose la camiseta en el Mundial de 99 después de marcar el penalti definitivo en la final ante China, ¿no? Una imagen de empoderamiento de la mujer y un momento, pues, yo creo muy importante para el fútbol femenino en Inglaterra, que me imagino que va a tener consecuencias, y así lo espero, durante las próximas décadas para promocionar el fútbol femenino en Reino Unido y más allá. Vamos con el momento número 9 y aquí tenemos que hablar de un momento triste, un momento, pues, un momento agridulce. Cómo fue la marcha, la salida por la puerta de atrás, me atrevería a decir, de Cristiano Ronaldo del Manchester United en su segunda etapa. Digo por la puerta de atrás por muchas cosas, hizo una buena primera temporada, ahora lo hablaremos, pero la verdad es que esa salida, después de una entrevista criticando al club, criticando al entrenador con palabras muy duras, un comunicado en pleno Mundial ya, sin despedirse de los fans, bueno, me parece una salida por la puerta de atrás. Sí, al final es, yo creo que Cristiano Ronaldo, quizás podemos anticipar que, claro, alguien que tiene un gen tan competitivo como él, no iba a tener nunca una salida fácil ni un final de su carrera fácil. Y al final, efectivamente, lo ha sido porque precisamente volvía para el Manchester United. Recordamos que además en su fichaje fue un momento de disputa, que él realmente estaba más orientado inicialmente, según nos decían desde la prensa, para fichar por el Manchester City y es el componente emocional de vuelta a casa, incluso hablar con el propio Ferguson, el que le lleva a regresar a Old Trafford. Y, pues como bien decía Ilie, al final ha acabado en una etapa de ciertos desencuentros y de quizás no la mejor gestión a nivel de comunicaciones públicas por su parte, que le ha hecho un poco precisamente salir por la puerta de atrás y acaba rescindiendo contrato con el club. Tras varios desencuentros, Ilie, que sobre todo se han producido, pues yo creo que desde el inicio de esta misma temporada, más o menos septiembre en adelante, ¿no? Sí, fue el 22 de noviembre cuando el Manchester United denunció la rescisión de contrato de Cristiano Ronaldo, un contrato que acababa este verano de 2023, después de esos desencuentros que mencionaba Juan. Ya en pretemporada, lo recordamos muy brevemente, ya en pretemporada se reintegró tarde a los entrenamientos del club, no participó en la gira de pretemporada por Asia por motivos personales. En su primer partido, bajo el mando de Eric Ten Hag, un amistado ante el Rayo Vallecano en Old Trafford, ya se marchó al descanso tras ser sustituido junto a otros compañeros. En la derrota ante el Manchester City por 6-3, no jugó ni un minuto, eso le sintió mal, hasta el punto que se negó a entrar de cambio la siguiente semana ante el Tottenham en los últimos minutos. Pero la gota que colmó el vaso y que yo creo que dejó a las claves para todas las partes que había que acabar con esta relación fue esa entrevista que concedió a Piers Morgan, en la que dijo que no respetaba a Eric Ten Hag, que el club le había traicionado, en fin, palabras muy duras para todos. Sí, habló de que, por ejemplo, el club estaba muy desfasado con lo que él había podido ver. O sea, decía que el club se lo había encontrado más o menos como estaba desde que se marchó, o sea que desde luego no fue un reencuentro que funcionara para ninguna de las partes, más allá de una buena primera temporada. Sí, 18 goles, 15 de jugada, 3 de penalti, así que una primera buena temporada, al menos en cifras goleadoras, pero una segunda temporada, pues, en fin, muy floja y, bueno, pues que acabó provocando esa salida por la puerta de atrás. Y vamos con el último momento, momento número 10 de este año 2022, que fue la eliminación de la selección inglesa en cuartos de final ante Francia en el Mundial de Qatar. El 10 de diciembre Inglaterra perdió por 2 a 1 ante la selección francesa y cayó eliminada una vez más, hay que decir, en uno de los mejores partidos de la era Southgate, posiblemente. Jugaron como nunca, perdieron como siempre, ese fue vuestro análisis, es el más acertado, fue un partido en el que, por también la forma que tenía de jugar Francia, tuvieron un dominio muy grande, Saudi, hay que decir que normalmente, comedido en las alineaciones, fue valiente, alineó a lo mejor que tenía, el equipo jugó muy bien y lo tuvieron hasta el último momento, hasta el punto de que Harry Kane falló un penalti para igualar el partido, que hubiera forzado la prórroga a una Francia que, no obstante, al final acabó progresando hasta la final y no llevándose el Mundial por mínimos detalles ante Argentina, que fue la que finalmente se llevó la Copa del Mundo. Estos son nuestros 10 momentos de 2022. Dejadnos en los comentarios cuáles han sido para vosotros esos momentos en el fútbol inglés, momentos importantes que nosotros hayamos olvidado, no hayamos considerado tan importantes, o incluso momentos para vosotros en este 2022, por ejemplo, qué sé yo, pues la... El casi ascenso del Wicom, maldita sea. Iba a decir el ascenso del Sunderland, el Sunderland que por fin consiguió volver al Championship después de una travesía por el desierto en League One, por ejemplo. Dejadnos en comentarios cuáles han sido para vosotros los momentos de 2022, la retirada de Mark Nobel, se han retirado varios futbolistas. El informe Crouch. El informe Crouch. Es que pasan muchas cosas en una temporada. Pasan muchas cosas. Este es un poco el resumen del año para nosotros, ¿eh? Un año pasan muchas cosas. El resumen al final sería, fuá, qué movida, nene. Buah, una movida impresionante. Bueno, dejadnos de vuestros comentarios sobre la movida aquí en los comentarios. Venga, va. Si le doy al 3, te suscribes. Suscribete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.